¿Por qué es suficiente besar? Buscarme amarte, olvidar tu amor No fue suficiente como arruinato Buscarme una cantina para orar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Y llorando por el resto de mi vida Pinto millón, mi adresos, mi amante Y probando toda mi cantidad Oye, chiquita, papá Pinto millón, mi adresos, mi amante En el cielo, al amanecer Vuelvo a recordarte de tu amor Vuelvo a llorar y olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Y llorando por el resto de mi vida Pinto millón, mi adresos, mi amante Pinto millón, mi adresos, mi amante Pinto millón, mi adresos, mi amante Y tomándome toda mi cantidad Pinto millón, mi amante